La segunda gran familia de núcleos es lo que se llaman las espumas. Quizás está muy de moda en los últimos años y quizás sea un compromiso el más interesante a nuestro nivel. Se trata de materiales plásticos que tienen un montón de burbujitas en su interior. Lógicamente se fabrican y cuando están líquidos se inyectan unas burbujas, se dejan solidificar y las burbujitas se quedan ahí dentro. Con lo cual son núcleos muy ligeros y que se pueden trabajar como si fuese una madera blanda. Es muy cómodo porque con materiales domésticos tú lo cortas con un serrucho, lo puedes lijar, lo puedes taladrar. Puedes hacer lo mismo que harías con la madera. Es muy fácil de trabajar. Además no tiene celdas vacías que se puedan llenar de epoxi porque es un material homogéneo. Tienes un poquito poroso en la superficie, como si fuera una piedra, pero no tiene celdas que se puedan llenar de epoxi. Tiene otras ventajas, por ejemplo, muchas de ellas son termoconformables. Es decir, que tú las puedes calentar, se ablandan un poquito, curvarlas, dejarlas enfriar y se quedan con la curva acogida. Con lo cual eso es estupendo a la hora de fabricar nuestro chasis. En el caso de que tengas curvas complejas también se venden en algunos que se llaman como una especie de rejilla. En el cual el núcleo de espuma tiene una tela de fibra de vidrio muy finita en uno de los lados. Y por el otro lado lo que está es cortada, como en cuadraditos, de tal manera que tú le puedes dar una curvatura tridimensional y ella se va adaptando a esas curvaturas suaves, en función del tamaño del cuadradito, para darle unas curvaturas amplias al material. Estas láminas de espuma también se pueden, por ejemplo, cortar en tiras largas para la hora de formar un monocasco y unirlas previamente para hacer un núcleo parecido a como se construiría un tonel. Tú tienes unas tiras largas de madera y vas, digamos, uniéndolas unas a otras con epoxi, con un espesante, con silicio coloidal entre ellas, y vas formando ese núcleo como que construye un tonel. Y una vez tienes construido el tonel, entonces les pones las pieles. Primero la exterior, lo abres como un huevo kinder y luego la interior. O utilizas moldes, o moldes externos, moldes internos. Te da muchísima flexibilidad. Es un sistema parecido al que has utilizado tradicionalmente para construir los kayaks y las canoas avanzadas. Se utilizan un núcleo de madera con un laminado de fibra y es algo parecido a lo que utilizamos con estas resinas, con estos núcleos de espuma. ¿Qué tipos de espuma se utilizan? Pues varios. Hay el más conocido, el que mejores propiedades mecánicas tiene, o una de las mejores, es la espuma de PET. Es muy conocida, tiene el precio quizá un poquito más elevado de las espumas, pero tiene muy buenas propiedades mecánicas. Luego hay una alternativa que ha surgido en los últimos años, que es la espuma PET. Que es, digamos, igual que el PVC, el plástico es el clásico de las tuberías. Pues el PET es el de las botellas de bebida. Pues es como si fueran esas botellas derretidas y con espumita de aire por dentro. Las propiedades mecánicas son parecidas a las del PVC. No son tan buenas, pero sí están en la órbita. Es una cosa bastante razonable y el coste es inferior. Además, en nuestro caso, como nosotros nos podemos permitir el lujo de emplear espesores mucho más gruesos, un camino muy interesante es simplemente utilizar una espuma PET, que es más económica, pero aumentar el grosor. Usar un núcleo, no sé, de centímetro y medio, de dos centímetros, de tal manera que tengamos una rigidez muy buena. Y si en alguna zona necesitamos realmente esos dos últimos centímetros, siempre se puede rascar el núcleo en esa zona. Pero pasarnos de espesor, ya que la penalización de peso es muy pequeña y más vale curarnos en salud a la hora de fabricar nuestro monocasco. Estas espumas estructurales, en ocasiones las verás, que pueden venir, ya como te he dicho, puede venir la lámina sólida, puede venir la lámina con ese cuadriculado, con una rejilla por uno de los extremos para darle curvaturas en tres dimensiones. También la puedes encontrar con algunos pequeños canales en una de las caras, como si fueran unos surquitos, como un arado. Eso se utiliza para las técnicas de laminado que veremos, que hace fluir el epoxi por dentro de una bolsa de vacío, una infusión, etc., para que la resina epoxi tenga siempre unos canales para fluir debajo del tejido. Y luego también lo verás que a veces tiene unos agujeritos pequeñitos que van de una cara a otra para lo mismo, para permitir siempre que la resina epoxi fluya a lo largo de todo el laminado y nunca se deje zonas sin empapar la tela. Y otra familia de espumas utilizada con frecuencia es lo que se llama el poliestireno extruido, que no tiene gránulos y tenemos tanto el expandido como el extruido. El extruido está como más compactado, es un material muy compacto, muy ligero, pero muy compacto, no se ven esos gránulos. Se utiliza tradicionalmente como aislante en las paredes de los tabiques, los pladures, etc. Se mete como una capa intermedia para aislar. Lo verás muy fácilmente en las casas de materiales de construcción, unas capas así como de 3 o 4 centímetros de gordo. A veces está teñido de rosa, de azul, de gris, etc. Ese es el poliestireno extruido. Las propiedades mecánicas no son comparables al PET o al PVC. No se puede utilizar como núcleo de un chasis de un monocasco, es insuficiente. Pero sí se puede utilizar para otros materiales, otras zonas que no tengan unos requerimientos estructurales tan tan elevados. Por ejemplo, tú imagínate que estás haciendo la carrocería y vas a hacer, no sé, la zona del colín detrás de la cabeza, o vas a hacer un postizo en la parte trasera para mejorar la aerodinámica, y de paso que si te choques tengas una zona de absorción. Se puede usar perfectamente para ese tipo de cosas. Se utiliza, por ejemplo, en las alas de los aviones cuando van a construir en modelismo o en avionetas de aficionado. Se utiliza mucho porque las cargas van muy repartidas. Se utiliza, por ejemplo, en determinadas tablas de surf. Por último, tenemos lo que se llama el poliuretano, la espuma de poliuretano, el corcho blanco, el corchopan de toda la vida. Esta espuma no se puede utilizar, las propiedades mecánicas son insuficientes para realizar todo este tipo de funciones. No puedes construir, yo diría que ni siquiera una carrocería, un núcleo de una carrocería con espuma de poliuretano porque es demasiado blanda. Más vale que vayas al poliestireno o al PET o al PVC si necesitas más propiedades mecánicas. Si se utiliza, hay dos utilizaciones que sí son interesantes. Uno, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un asiento moldeado a la medida del piloto, se utiliza una espuma de poliuretano de dos componentes que las mezclas, reacciona y durante un minuto se mete en una bolsa y coge la forma de tu cuerpo para hacer un negativo de tu asiento. Para eso, por ejemplo, se utiliza. O se puede utilizar también, por ejemplo, si tienes una carrocería ya construida y quieres rellenar determinadas zonas para reduzcar los ruidos, para aumentar la protección en caso de impacto. Hay algunas espumas de poliuretano que incluso van en spray, que se aplican y van creciendo con un poquito de humedad y te puede servir para rellenar ese tipo de huecos.